No te ha sido fácil caminar en este viaje Pero subo en pie y llegaré hasta el final Muchos no lo entenderán jamás Esa llama en nuestro interior Todos ardimos una tierra, es nuestra pasión Siempre unidos en un sueño con una canción Y siempre un sonido que se hace al tocar Metal con metal, escalan y la fuerza que ayuda a nuestro Pero los tiempos más oscuros Y la tempestad Playboy 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 ¡Gracias!